¿Cuántas veces hemos escuchado a los obradoristas quejarse de que el INE sale muy caro, que el INE gasta mucho dinero? ¿Qué cree que descubrimos? Que con el presupuesto del INE se pagan 40 millones de pesos a los representantes de Morena, PT y El Verde. Claro, de eso no dicen nada. Es un trabajo de Jorge Monroy. Además, también tienen servicios personales. Como ven, tienen un dineral y siempre se quejan que no les damos dinero. La Junta General Ejecutiva del INE. Presidida por Guadalupe Tadej, aprobó esta semana los lineamientos para la administración de apoyos a las representaciones de los partidos políticos ante los órganos de vigilancia. Ahí se establece que las representaciones de los partidos Morena, PRI, PAN, PRD, Verde Ecologista, Movimiento Ciudadano y PT dispondrán de 39.1 millones de pesos y apoyo anual adicional para salarios de sus representantes ante la Comisión Nacional de Vigilancia del Registro Nacional de Electores. Además, las representaciones partidistas tendrán 414 mil 986 pesos para el pago de telefonía, telecomunicaciones y satelitales, alimentación, artículos de oficina, artículos de limpieza, suscripción a diarios y revistas, así como estacionamiento. Los partidos también gozarán de 3.6 millones para gastos de supervisión y vigilancia, capacitación, asesorías, por lo que el monto total e integrado para las representaciones será de 43.1 millones de pesos, dice el documento. Un ejemplo de cómo se usan esos recursos es el actual coordinador de la Estrategia Digital de la Presidencia de la República, Carlos Emiliano Calderón, quien fue representante de Morena ante el Registro Federal de Electores entre 2014 al 2018 y el INE cubrió su salario. Este año, los partidos recibirán 10 mil millones de pesos para sus gastos ordinarios de campaña, pero los sueldos de sus militantes que trabajan en el INE van con cargo al presupuesto del Instituto.